¿Cuánto vacío hay en esta habitación? ¿Cuánto vacío hay en esta habitación? ¿Cuánto vacío hay en esta habitación? Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierve ibas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar, déjame llorar por aquí Ay, déjame llorar, déjame Oh, 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 oh Sobre una alfombra de hierve ibas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierve ibas volando dormida Con una alfombra de hierve ibas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Ay, déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Ay, 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 déjame llorar Gracias.